¡Ay Colima! Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de lichata De rodillando andaré En compañía de lichata De rodillando andaré Camino real de Colima Camino real de Colima Tiene mil altos y bajos Camino real de Colima Tiene mil altos y bajos En compañía de lichata Ando pasando trabajos En compañía de lichata Ando pasando trabajos Camino real de Colima